muy buenas que tal en este vídeo os voy a explicar cómo conseguir los bloques de enlaces de texto tan codiciados en las cuentas de adsense estos bloques de anuncios los quitaron en junio de 2019 para las cuentas nuevas y también afectaba a aquellas cuentas que nunca hubieran creado un bloque de este tipo con lo cual ahora mismo pues o tienes una cuenta que ya los tenga habilitados o olvídate de ellos pero hoy os traigo un truco que descubrí hace ya unos cuantos años pero que por incumplir las políticas de hs nunca lo he compartido más allá de mi curso o en team platino en se guardias por ejemplo que también lo compartido vale pero está saliendo mucha gente preguntando por ello y no quiero llevar a nadie a confusión esto tiene un riesgo de baneo así de grande vale así que simplemente os lo explico para que sepáis cómo funciona pero nada más vale cualquier cosa que hagáis es vuestra responsabilidad si venimos aquí fijaros tengo un bloque de anuncios adaptables display vale y creado en octubre de 2016 cuando tú clicas nos da el código normal y corriente vale y lo vamos a pegar en esta página ya lo tenía por aquí vale lo vamos a hacer a tiempo real vale le damos a actualizar vale fijaros que es un un anuncio de display vale con el formato auto display blog y el data full with responsive para que se expanda la pantalla completa vale esto lo hemos editado en la home de esta web que ya está muerta y la tengo para precisamente este tipo de cosas vale fijaros tengo aquí un anuncio de display que me lo está expandiendo al ancho completo del div content vendedor donde está incrustado vale bien el truco es tan sencillo como venir aquí y decirle que en vez de auto ponga link vale esto lo descubrí precisamente cuando en 2017 convirtieron los bloques de enlaces de texto en adaptables porque antiguamente eran versiones de tamaño fijo vale entonces me di cuenta de que el único cambio que habían hecho era aparte del style y adaptar el tamaño le habían añadido el parámetro del data ad form vale de tal manera que como veis pues tenemos aquí un bloque de display que nos está mostrando un bloque de enlaces si clicas te lleva a la misma página intermedia que te muestra en cualquier anuncio de este tipo vale y además te destaca más contenido de tu web y mira aquí curiosamente nos está sacando más contenido de otras webs esto no es habitual lo tengo que comprobar porque igual esto es nuevo vale pero como veis funciona perfectamente no tiene mayor misterio y simplemente pues si queremos revertirlo venimos aquí le decimos que de nuevo auto vale y refrescamos tipo de nuevo volvemos a tener el bloque de display me saca la misma información y hasta ya os digo esto es muy peligroso porque estás alterando el comportamiento natural de un bloque de anuncios y eso va en contra de las políticas de acción vale está especificado no se puede alterar el código de un anuncio y menos para convertirlo en algo para lo que no fue creado vale que fue para un bloque de anuncios de display entonces en el caso de los displays sí que podemos jugar con el css no hay problema porque de hecho propio adsense nos da las herramientas y los códigos para ajustarlo por css pero lo que es alterar el comportamiento natural original de un bloque de anuncios no se puede así que por favor simplemente que sepáis que esto existe que se puede hacer pero que tiene muchísimo muchísimas probabilidades de que provoque un baneo y de hecho conozco a una persona que fue baneada de adsense al poco de haber hecho este cambio hizo más cosas pero esto también lo había hecho entonces tengo la ligera sospecha de que si alguien más lo hace por muy probablemente se lleve una penalización y una expulsión del programa así que nada más espero que os haya gustado el tip y que os haya aclarado las dudas para que sepáis que no tenéis que hacerlo por favor no lo hagáis así que nada más nos vemos en los comentarios un saludo